La verdad que orgulloso de recibir la visita de las máximas autoridades de Estara en una visita protocolar a la Argentina, conociendo sus reventas y viendo cómo se perfila el mercado y los nuevos productos que podemos estar trabajando. Y nosotros nos quedamos muy contentos primero por tener que ver cada vez con nuestro parcero, la reventa parceria de Estara y acá en una zona que tiene que ir a Argentina, muy buena, muy especial y que tenemos certeza que estará a crecer mucho en esta zona también. Argentina es un mercado que nosotros miramos hace muchos, muchos años, 20 años atrás mirábamos Argentina, venimos acá más de 4 años y acreditamos mucho que la Argentina es un país que tiene un potencial increíble en agricultura y que estará a crecer mucho acá por todo el paquete tecnológico que está atrás junto con la máquina, como todo el acceso a la telemetría, con toda la posventa que podemos hacer virtual para un primer momento y claro, con el apoyo de todas las revendas y la red que estamos creando cada vez más fuerte para que sustente este crecimiento que está planeado para acá en Argentina. Nosotros percibimos eso desde el primer día que estábamos acá, que tenemos productores muy profesionales y que esto iba a ayudar a Estara también para que mejorase siempre. Y nosotros entendemos que tiene que estar a desarrollo y estar a desarrollo la parte electrónica que casi nadie lo hace y esto es un punto muy importante para que nosotros podamos escuchar lo que el cliente necesita y para que podamos rápidamente tener una solución inteligente y consistente con robustez para poder ofrecer mejores soluciones para el mercado. A medida que fuimos llegando con nuevos implementos, la gente fue dándose cuenta de la calidad de construcción, de la tecnología que tienen encima de esos productos y la aceptación fue rápida. Acá no estamos hablando solamente de la construcción mecánica, sino de la parte tecnológica del implemento que hoy por hoy creo que Estara marca una diferencia abismal porque producen todo, de punta a punta, el implemento y la tecnología. Si no tiene posventa, la primera venta puede ser, pero la segunda no va a ser. Y nosotros no venimos para vender una vez, venimos para no quedar y vender para siempre. Y es por eso que entendemos y comprendemos que la red de revendedores necesita ser muy fuerte con personas muy buenas, con personas entrenadas, que tienen toda la asistencia que puede para poder prestar un buen servicio, un buen para vender rápido, tiene repuesto para que la máquina tenga una alta disponibilidad y claro, para que el productor tenga más rentabilidad con el trabajo que la máquina puede ofrecer.